Hola amigos, Inglés de Youtube Aquí AlbaMR751 En un video que otra vez Es un tutorial Y bueno, esta vez os traigo Un tutorial para unos truquitos de Linux Y bueno El primer truco pues Vamos a entrar en esta carpeta Ustedes, bueno Vosotros tenéis una carpeta Y con cosas privadas Y vuestros amigos O quien sea, os la ve Bien Si la renombráis Y le ponéis un punto antes Ahora salís de la carpeta Hola Y la carpeta Le dais a control H Y la tenéis otra vez Aquí ya podéis guardar Fotos que vean O cualquier cosa Bien, en el escritorio También se puede poner, por ejemplo Cositas Hay Un momento A Renombráis Punto Cositas Ok Bueno Aquí Y no sé Se ha quedado pillado eso Pero Yo cuando la creaba instantáneamente Se quita A la carpeta personal Y al escritorio Si le dais a control H Pues Yo tengo aquí dos puntos Esta que no tiene nada No sé ni por qué la tengo De hecho la voy a borrar Y cositas que la queremos crear Y bueno Y bueno Esto también pasa con Eh Usual Aquí Con Todas estas carpetas Un momento Solo tengo estas carpetas Solo Son más cuantas Pero Si le dais a control H A la vez Pues Tenéis más Esto es lo que pasa para la punto minicraft En Linux Y bueno Todo esto son demos Bueno Que tú manejiste Bien Ese es El primer truquito Otro truco A ver Abre la papelera Eh Eh Que LOL Mi ordenador no trolea Bueno A lo que digamos Eh Si le dais A Clic derecho Encima de la carpeta Que ahí está Y a propiedades Y le podéis poner Un emblema Eh Voy a poner todos Tala Sale con todos los emblemos En otras carpetas Eh No tiene derecho Pues si le dais aquí La podéis ejecutar En carpetas O archivos Y Y Y Bueno Si le dais esta imagen Que sería ya El segundo truquito Los trucos son fáciles Y le voy a dejar Big Map Os tenéis alguna imagen Que os guste Por ejemplo No Yo que se Y Este O Este O O O Este Hay un buen mogollón Bueno Y yo por ejemplo Pues le voy a poner Esta 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 Le doy a abrir Aquí Y ahora Tiene esta imagen Que no me gusta La quiero volver a cambiar Pues la cambié Sin problema La de un Pues ya tenéis una carpeta Con Imagen A esto No Que sea A esto también se lo puedes cambiar Se lo puedes cambiar Si te dais a propiedades Aquí Aquí En Pixmap Pues Le puedes poner El de imagen Esto No No sale Y Este Este Sería ese El mismo Bueno Pues esto también se lo puedes cambiar Se lo puedes cambiar a todo Otro Pequenos Un poco Aunque Este puede quedar Lo que nos cae Si le dais aquí A Centroso Guard En Aplicaciones Bien Pues A ver Yo esto lo hice Con el ordenador Os podéis instalar Unas Aplicaciones De las que vienen Aquí Pues El accesorio No venían No venían Todas Estas Venían Menos Y El accesorio Inversal En todas venían menos Bueno Pues Si le vas a instalar todas las aplicaciones de accesorios En instalar Os las instalan todas 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 En accesorios Solo Todas Son El acceso universal Educación Y todo Las pizarras digitales no vienen O las podéis instalar Multimedias También Para grabar En Linux Una forma que ahora tienes que instalarla en un boot o en toda otra pagina, es decir que lo puedes instalar sin de por si, es el GTK. Es un poco muy sencillo, por decirlo de alguna forma, porque tarda mucho. Es que tarda, ese es el problema que tiene esto. Bueno, lo instalais y ya podéis grabar un día de un tutorial de cómo grabar con él, con el GTK y todo eso. Y bueno, estos son los truquitos que he traído. Si sabéis alguno más, lo podéis dejar en comentarios porque ayuda. Y bueno, si os ha gustado, un pulgar arriba. Si queréis más vídeos, podéis suscribiros, subo Minecraft, tutoriales, cosillas de sim. Y bueno, también quiero recordar que ya somos 48, a los 50 la especial. Antes he estado terminando un poquito el mapa, porque todavía lo quedaba. Pero bueno, ya está casi terminado. Me quedan dos o tres cosas. Para quien no lo sepa, el especial es un mapa de texture pack con el que voy a empezar a enseñarlo. Y bueno, espero que os haya... eso ya lo he dicho. Perdón. Bueno, hasta luego. Chao.